En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Metaghost The Breaking Show y en 5 minutos te cuento qué me ha parecido y además te doy 5 motivos imprescindibles por los cuales debes jugarlo. Con todo esto, empecemos. Metaghost The Breaking Show es un juego de acción roguelite en 3D desarrollado por Galaxy Studio y publicado por Flawless Gaming. Este juego se encuentra actualmente en Early Access y se sitúa en la futurista ciudad de Aerópolis, donde los jugadores participan en un desafiante concurso televisivo ambientado en un mundo ciberpunk. El juego es una mezcla de intensos combates hack and slash y profundas mecánicas de personalización de personajes, junto con una narrativa intrigante que se despliega en un entorno ricamente diseñado. El primer motivo por el cual debes jugar Metaghost The Breaking Show es porque es un roguelite de manual. En este caso, nuestros protagonistas, que son un total de 4, tendrán que superar unos torneos donde, en función del espectáculo que dan, reciben likes y con estos pueden adquirir mejoras y conseguir patrocinadores, con los cuales avanzar hasta la fase final del torneo, donde se van a ir encontrando toda clase de robots y miembros de la organización que les van a poner las cosas bastante duras. Una cosa de las que hay que destacar de The Metaghost The Breaking Show es que consta de dos modos. El primer modo son 4 torneos en los cuales cada uno de ellos tiene 30 salas. En estas salas ocurren diversos sucesos randomizados, desde batallas hasta desafíos de habilidad e incluso batallas contra jefes de élite. Una vez lleguemos al nivel 10, nos vamos a enfrentar a un boss. Y luego, en el nivel 20, nos vamos a enfrentar a otro boss que será bastante más difícil que el anterior. Y por último, en el nivel 30, nos vamos a enfrentar a un boss final que normalmente tiene dos fases. Es por eso que, como os digo, el primer y el segundo torneo son más asequibles, pero el tercero y el cuarto necesitan que mejores y personalices al personaje. Y ahora entraremos de lleno a ello. Como os digo, la personalización de personajes es la siguiente. Tenemos dos personajes de largo alcance y dos de corto alcance. Cada personaje tiene su arma y consta de cuatro ataques. Ataque básico, ataque potenciado, esquive y movimiento final. A partir de aquí, podemos potenciar cada una de estas cuatro habilidades en tres caminos distintos. Para que lo entendáis en básico, podemos priorizar una evasión ofensiva o que, por ejemplo, nuestros ataques vayan más rápido pero hagan menos daño. Y esto hace que tengas que pensar realmente la build que vas a usar en combate. Y más teniendo en cuenta que este juego consta de un cooperativo online, en el cual hasta tres jugadores podéis enfrentaros a estos retos. Porque ya os digo que el tercer y el cuarto torneo, si lo enfrentas solo, es un auténtico desafío. Aparte de todo esto, existe otra capa de personalización. Que esta consiste de prótesis que nos podemos aplicar y que funcionan con un sistema de rarezas. ¿Cómo conseguimos estas prótesis? Pues participando en los torneos o en el modo challenge. Este modo suprime la parte de roguelique para ofrecernos 12 combates directos donde, en cada uno de los combates, podemos mejorar nuestros chips y fusionarlos, así como adquirir toda clase de reliquias y podemos decidir cómo afrontar este desafío en tres niveles de dificultad progresiva. Por tanto, cuanto más difícil te lo pongas, mejores recompensas vas a obtener y mejores prótesis podrás canjear en la tienda de mejoras. Por último, destacar que el sistema de mejoras consta de unos chips de diferentes colores. Cada uno puede otorgarte mejora de velocidad o mejora de velocidad de ataque o mejora de críticos e incluso resurrecciones. Y estos se pueden fusionar en pares de tres antes de cada uno de los bosses. Y es por eso que lo último que quiero destacar de The Metagost de Breaking Show son sus bosses. Porque lejos de ser bosses machaca botones, están diseñados de tal manera que tienes que jugar perfectamente bien para pasártelos. Entonces, cuando lo consigues, sientes una auténtica satisfacción al darte cuenta que, gracias a tu habilidad, has sido capaz de superar un boss tremendamente difícil. Para que lo entiendas en básico, es como cuando te encallas con un boss de Dark Souls y al final logras vencerlo. La sensación es la misma. Con todo, Metagost de Breaking Show es una elección imprescindible para los entusiastas de los juegos de acción y ciencia ficción. Con su combinación única de estética cyberpunk, mecánica roguelite y una narrativa envolvente, el juego no solo desafía tus habilidades, sino que también te invita a sumergirte profundamente en un mundo totalmente intrigante. La posibilidad de influir en el desarrollo del juego y la experiencia cooperativa añaden un valor considerable, haciendo de Metagost de Breaking Show una experiencia que no querrás perderte. Tanto si buscas acción incesante como si prefieres una historia rica y personajes personalizables, este juego está perfectamente diseñado para ti.